hola vamos a desbloquear el nivel 5 de la lechuga mantecosa anteriormente yo traje una parte 1 esta vendría siendo la parte 2 la parte 1 invité plantas del modo de historia plantas que no te imaginas plantas que son complicado ganarle al doctor pero igual le gane ya te he visto la primera parte puedes echarle un vistazo puede ser cualquier venta no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tar! ¡Tar! ¡Gracias! 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 Final ¡Gracias! ¡Gracias! Este mazo se ve... muy difícil No sé qué estoy pensando, la verdad Se ve demasiado difícil este mazo Será que lo logro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aiga! ¡Agian! ¡Gracias! ¡Aiga! ¡Again! ¡Again! ¡Gracias! 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 Desbloqueando el siguiente nivel de Endurian Endurian es una planta del modo historia hace pocos días estuve conversando con Andrea Segura sobre esta planta esta planta tiene una dureza bastante baja en comparación a una nuez y la dureza de esta planta aumenta a nivel 7 a 4500 la recarga disminuye a 9 el daño aumenta a 65 el daño me parece normal bueno este tipo de plantas como defensa y ataque ayúdanle un poco si quieres que esta planta realmente te ayude aplícale a reforzamento y ayúdala con Monchoy o la lechuga amantecosa excelente aquí tenemos a la lechuga amantecosa nivel 5 el coste en soles disminuye a 125 la recarga disminuye a 5 es perfectísimo la dureza aumenta a 1300 para este tipo de plantas de ataque y defensa me parece bien el daño aumenta a 240 lo que yo mas quería vale no puedo creerlo y el poder de nutrientes también aumenta tanto el aturdir el especial también aumenta como quien dice estamos completo utilizamos a forza menta aumenta el daño a 655 estoy contando el nivel 5 en estos momentos no estoy contando el nivel 4 también aumenta el poder de nutrientes amigos me llevo bastante tiempo hacer esta espero que te inspire a lograrlo quedan 6 días aproximadamente si sacamos la cuenta vamos a sacar la cuenta vamos a sacar la cuenta así 60 por 5 más hoy hice dos jugadas por ese motivo no las estoy contando ya que jugué tanto en la mañana como en la tarde así que como que como que no alcanza pues para subirla a nivel 6 escríbeme en los comentarios cual de las dos plantas yo debería aumentarle la barra a guisante carnívoro o a la lechuga mantecosa de acuerdo en los comentarios escríbeme si te llegaste hasta el final quiere decir que el video te intereso así que escríbeme en los comentarios acuérdate que traje muchas partes por si te la quieres ver también traje todos los niveles completos estos que estás viendo aquí suscríbete a youtube deja el comentario que te dije aconsejame nos estamos viendo cuídate no 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 no